Terricolas quiero enseñarles dónde me estoy quedando aquí en Madrid es un lugar muy peculiar y quiero que lo conozcan. Es este lugar. Come. Aquí puedes calentarte. Bueno, ya conocimos allá. Ahora vamos, sigamos. Es súper grande. Vamos a conocer el baño de los hombres. Este es el baño. Huele rico. Aquí están las duchas, miren. Lava manos. Y vamos para afuera. Ya salimos del baño. Y esto continúa Terricolas. Esto sigue. Y son varias habitaciones. Miren cómo son. Aquí están los lockers donde la gente puede dejar sus pertenencias. Y hay también las habitaciones como más privadas. Bueno, ya están notando. Miren cómo son. Yo les voy a enseñar la mía. Miren cuántas habitaciones hay. Las que están en azul. Ya están ocupadas. Estas la acaban de desocupar. Y esas están ocupadas las azules. Están dormidas la gente. Que lo hagamos muy bien. Bueno, quiero enseñarles mi habitación. La 46. Bueno, aquí tengo algunas de mis cosas porque este es mi locker. Pero, este exactamente es mi locker, pero no me caben las cosas. Entonces, he tenido que traerme cosas acá. Vaya, voy a ingresar. Y voy a dar la vuelta después. Espérenme. Vaya Terricolas. Ya estoy adentro de mi cápsula. Y la voy a cerrar. Para que la vean. Vaya, la cerré. Vaya, ven arriba. Vaya Terricolas. Exactamente que podíamos. Y les voy a enseñar cómo es que funciona. Vaya, esta tarjeta que ven aquí es la tarjeta de la entrada. Cuando la pones acá, entonces funcionan estas perillas. Aquí acabamos de apagar el aire. Lo voy a volver a encender. Encentimos el aire de la cabina. Aquí es para regularle la luz. También estas. Son para regular la luz aquí. Miren, ven. Podemos cambiar de colores. Igual esta vez. Las perillas. Aquí moviéndole las perillas. Rodolamos los colores que queremos adentro de nuestra cabina. Y bueno Terricolas, entonces para que vean el espacio. Miren, ven. Exactamente cabe una persona. Miren las cabinas de las demás personas, ven. Bueno Terricolas, el costo de esta habitación es de 51 dólares con 94 centavos. Ya con los impuestos incluidos. Por si se quieren tirar algún día, ya saben. Bueno Terricolas, voy a terminar este video. No puedo hablar tan duro porque arriba de mi hay una persona durmiendo. Y bueno, de verdad que este lugar yo vine. Bueno, primero por el precio porque, bueno, quedarse en Madrid es algo carito. Y me gustó este lugar porque está en el centro. Y tenés muchas cosas cerca. Hay un súper cerca. Hay estaciones de centro cerca. Estaciones de tren, disculpen. Hay estaciones de metro. Hay estaciones de metro cerca. Acá la Puerta del Sol. Bueno, está de verdad que 10 por la ubicación. Pero, sí, es algo incómodo. No lo voy a negar. Voy a irme a otro lugar en una habitación ya como de un hotel, ¿verdad? Ahora solamente lo hice por experimentar y ver cómo hay que quedarse en uno de estos lugares. Que mucha gente, como les mostré anteriormente, todas las luces en azul afuera de las cabines. Porque están ocupadas, hay mucha gente allá afuera. Entonces, bueno, resulta una opción. Una opción, se podría decir, pues, barata para personas que vienen a visitar aquí en Madrid. Y, como les dije, creo que es lo mejor si venís y queréis encontrar todo cerca porque estamos en el centro. Así que esto resulta bien. Y, bueno, te recuerdo, entonces, así como me despido de este corto video enseñándoles este lugar tan peculiar de estas cabinas que parecen espaciales. Les recuerdo que pueden suscribirse a mi canal ahí abajito y leen clic a suscribirse y también a la campanita para recibir una notificación de mi siguiente video. Y, recuerden, te recuerdo que la felicidad hasta en cabinas espaciales no tiene rostro. Salud. ¡Gracias!